Ok, papito, ok, ok A una, a dos, a Chosky Dios Se quedaron Encerrados En momentos El Pánico No, no me digas eso, señor Se empezará a quemar Ay, no, no, no le dije así Porque no podemos trancar más, por favor ¡Hola! ¿Cómo que no se trancó? Se trancó Se trancó Se trancó No, 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 así, mi amor Hay algo ahí Ay, Dios mío Este La señora es nuestra cómplice La llena de nervios Ay, no puedo irse Mi celular Párate, párate, párate Párate, párate, párate Párate, párate ¡Párate, párate! ¡Atención! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dios empezó a quemar Se está quemando Se está quemando Nos pasamos de rato Ayude 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 A las ratas del equipo de producción Rata de Oliver Roqui Roberto Defectos EspecialES Dios ¡Caiste! ¡Caiste! Dios Dios mío. Dios. No, no, no. Reconocer que en estos 10 años, sí somos ratas, lo sé.